Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos, un día más, y esta vez para hablar de los camaleones. He titulado esta charla como Camaleón Juguetón, por esa costumbre que tienen de querer mimetizarse. Bueno, pues fijaros, aquí tenéis una fotografía de un camaleón esperando, acechando, tranquilo. Bueno, son reptiles, pertenecen a la familia de los camaleónidos. Hay 161 familias metidas en esta... Perdón, 161 especies metidas en esta familia. Algo muy interesante de los camaleones es el color de su cuerpo y cómo juegan con él, que luego os lo contaré. La lengua también es algo muy interesante que vamos a investigar un poco más, cómo la utilizan y para qué le sirve. Es una lengua rápida y alargada, y además, veis cómo está. Y luego tienen algo que está muy chuli, que es los ojos independientes, que con este ojo pueden mirar para allí y con este ojo pueden mirar para allá. Bueno, pues con todo eso ya veréis todo lo que hacen los camaleones. Fijaros que su nombre viene del latín, que a su vez viene del griego, viene de la palabra tierra y león. Bueno, pues para los griegos y también los romanos, que luego lo adquirieron, significa como un león terrestre, ¿vale? Así que de ahí viene. Y fijaros que además el tamaño del cuerpo de un camaleón puede variar desde los 2,9 centímetros de broquesia micra, que es un piquichillo, así muy pequeño, hasta los 80 centímetros de largo de calumnia parsón. Fijaros qué diferencia de cuerpecillos. Tenemos aquí el pequeño broquesia micra, que no mida y nada. Fijaros la cabecilla de una cerilla, que no es nada. Y por contra tenemos aquí a calumnia parsónica, es ¡pum! Un gran camaleón. Vale, pues fijaros. Además, otra cosa muy interesante que os decía relacionado con el color. Bueno, pues su cuerpo, su piel, está formado por diferentes capas. Y esas capas, que no es una cebolla, que es un camaleón. Bueno, pues esas capas de la piel tienen varias células pigmentarias. Y esas células pigmentarias son como pequeños cristales, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que cuando utilizan esa estrategia de que esos cristales muestran diferentes colores para camuflarse con el ambiente. Por ejemplo, si yo me quisiera camuflar con esta botella hoy, podría, ¿verdad? Bueno, pues yo me camuflaría para pasar desapercibida de mis depredadores. También, si yo fuera un camaleón, intentaría camuflarme para que no me viesen las presas, porque ya veréis cómo se alimentan. Y así, pasar desapercibido y que no me vean. Y también, para acotejar a las hembras, para enseñarles un poco, ¡eh, que soy súper molón! Bueno, pues eso es lo que hacen. Y también les gusta utilizarlo para mostrar estados de ánimo. Pero bueno, esta es una teoría que parece como si los camaleones fuesen un poco personas. Pero sí que es cierto que cuando a veces están como molestos o agresivos, sí que lo pueden hacer, ¿vale? Más que estados de ánimo, es estado en general. Y fijaros que son capaces de mimetizarse hasta con la raya que tienen el nervio de la hoja, fijaros en el de la izquierda, el del medio, ese color tan llamativo de la hierba verde, 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 y luego el cortejo, que son múltiples colores para parecer más monos, como nosotros cuando estamos rebuscando en el armario. ¡Uy, qué camiseta me pongo hoy! Pues un poquito eso, ¿vale? Lo que buscamos es que con los colores llamemos la atención. Y para comer, como os decía, utilizan esta lengua tan larga, que llega a medir hasta un metro de largo, y es viscosa y tiene esta forma al final de la lengua para atrapar a los insectos. Bueno, ¿y cómo lo hacen? Fijaros aquí en esta fotografía que parece un músculo potente, porque tienen que estirarlo y volver a meterlo, claro, porque sacó la lengua, pero tiene que volver. Bueno, pues para eso tiene que estar entrenado, es como el bíceps para nosotros. Bueno, pues ellos están ahí posados tranquilamente, y de repente lanzan esa pedazo de lengua, fijaros en la fotografía de abajo a la derecha, lanzan esa lengua, la mosca siente como si le cayese un trozo de moco gigante en la cara y alguien con una cuerda tirase de su cara hacia adelante. Eso es lo que siente la mosca. Bueno, pues tira con la lengua hacia la boca y para adentro. Así que esa es la vida de las moscas y la vida de los camaleones. Y nos podemos encontrar camaleones pues en todas estas zonas, nos podemos encontrar camaleones en el sur de Europa, en África, sobre todo en la isla de Madagascar, que pertenece a África, que es una isla muy biodiversa y muy especial, y también los podemos encontrar en diferentes zonas de Asia. Yo, por ejemplo, vi mi primer camaleón en Sri Lanka, y me encantó, la verdad que me encantó. Y fijaros, aquí están todas las distribuciones, y si alguna vez vais por la zona del sur de Andalucía, pues por esa zona podríais tener la suerte de encontrar un camaleón, porque en España tenemos dos especies de camaleones. Y la última cosa, así para acabar, es contaros que, a diferencia de la velocidad tan rápida que tiene con su lengua, su cuerpo se mueve muy despacito, se mueve ahí, por las ramas. Por eso, como su cuerpo no les ayuda, pues le ayuda la lengua. Y no necesitan ponerse muy cerca, ya visteis que como tiene hasta un metro, pues pueden estar en una rama, y pasar por allí la mosca, y atraparla, ¿vale? Así que, ahora con todo lo que os acabo de contar, os invito a que busquéis una zona en vuestra casa para camuflaros, a ver si no se encuentran vuestros padres o madres, así, en una pared. Y, si tenéis cualquier duda, o habéis investigado algo muy interesante de los camaleones, y me lo queréis contar, aquí tenéis mi correo, y como siempre, dar las gracias a todas estas webs y fotografías que he consultado. Así que, muchas gracias por vuestra atención, y nos vemos en la siguiente. ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Adiós!